En este momento nos encontramos en la Bahía Bulaya de la isla Navarino, al costado de una placa conmemorativa a Charles Darwin, en el bicentenario de su nacimiento. Él estuvo en este lugar el 23 de enero de 1833, cuando vino en esta inspección con Fitzroy, y en este preciso lugar donde vinieron a dejar a estos nativos que habían tomado un año antes y con los cuales decidieron realizar una experiencia civilizadora. Ellos fueron llevados a Inglaterra, en este lugar recibieron educación en inglés, les enseñaron a vestirse a la forma europea, para tratar de alguna forma de realizar una experiencia civilizadora y misionera en esta zona. Las casas que vemos en esta zona corresponden a una radioestación militar, que fue instalada en esta zona en el año 1932, con el objetivo de controlar el paso de barcos a través del canal Murray y del canal Beagle. Estuvieron instaladas aquí hasta 1960, cuando ya existieron nuevas tecnologías satelitales que permitían controlar estas navegaciones. Desde este momento, este lugar queda prácticamente abandonado. También existieron dos familias croatas que se instalaron aquí a partir de 1900, 1899 para ser exactos, y se instalan con algunas estancias, criando algunos animales, y también por ahí por los 1960 deciden dejar esta zona, ya que no era rentable para ellos continuar en este lugar. El día de hoy, desgraciadamente, contamos con cerdos salvajes que se han encargado de destruir, de alguna forma, este territorio. Sin embargo, al fondo de esta zona podemos todavía observar algunos sitios arqueológicos yaganes, con chales yaganes, ya que gracias a ellos hoy día contamos con una riquísima historia en esta... ¡Gracias! ¡Gracias!